Buenas tardes, lindo martes, les saluda con mucho gusto Cecilia Hernández Cromo. Gracias por acompañarnos en Telemundo Noticiero Oklahoma. El Departamento de Policía del Condado de Moore revela las imágenes de uno de sus empleados del supermercado Morelos, quien supuestamente hurtó una gran cantidad de dinero, pero para más información vamos a ir con Eva Morales. Alrededor de las 3 de la madrugada, las cámaras de vigilancia del supermercado Morelos muestran claramente cuando el individuo abre las puertas de la localidad. El Departamento de Policía respondió a una llamada de robo de segundo grado por parte de un empleado del supermercado. Julio Mederos Bautista, con llave en mano, entró como en su casa. Según el reporte, se dirigió directamente a la caja registradora. Él sabía perfectamente en dónde estaba el dinero y tenía llave de la caja registradora. El reporte policial indica que Daniel Ibarra, empleado del supermercado, mencionó que Mederos había sido despedido aproximadamente dos semanas antes del incidente. El sospechoso hurtó aproximadamente 80 mil dólares y de inmediato salió del negocio. Siguiendo pistas, investigadores del Departamento de Policía de Moore pudieron localizar presuntos conocidos del sujeto que tenían en su posición aproximadamente 60 mil dólares, que se cree que el individuo había dejado con ellos para que después se lo enviaran. Nosotros determinamos que el individuo huyó a México. El sargento mencionó que Mederos llevaba tiempo trabajando en el supermercado y se cree que tenía cómplices, probablemente dos personas más, involucradas en el robo. Si regresa a los Estados Unidos, enfrentará cargos de robo. Alvin Johnson y Corey Williams, de 42 años de edad, se encuentran tras las rejas. Después de una persecución vehicular, la policía intentó iniciar una parada de tráfico, pero el conductor Johnson no se detuvo y hasta lanzaron una bolsa de marihuana fuera del coche durante la persecución. La Patria de Caminos de Oklahoma también ayudó a detener este automóvil. Ellos estaban siguiendo a mi primo y tío por cualquier razón. Esto estaba relacionado con marihuana, aunque ahora es legal. Tenían la oportunidad de detenerlos, pero no lo hicieron. Un hombre confesó haber matado a su novia de 10 años y cortarla en pedazos para deshacerse de su cuerpo. Stephen Stricker dijo que tiró una bolsa de basura con partes del cadáver de Brenda Barber. Autoridades fueron al basurero, pero no pudieron encontrar a la víctima. Anteriormente, Stricker se había declarado culpable de abuso doméstico. El departamento de policía del condado de Pittsburgh ha arrestado a Tyus Short tras ser acusado de disparar y matar a Lane Crawley. Según autoridades, Crawley y su novia estaban conduciendo cuando Short los detuvo y ambos hombres comenzaron a discutir. Cuando la víctima estaba tratando de volver a su camioneta, el sospechoso lo siguió y comenzó a dispararle varias veces. El sujeto enfrenta cargos de asesinato en primer grado, pero el caso continúa bajo investigación. Un hombre estaba cortando el césped de su hogar cuando recibió un balazo en el brazo y un rasguño en su cadera. El incidente sucedió cerca de la calle Archer y Quebec. Ayer la víctima tuvo una discusión sobre artículos robados y las autoridades dijeron que eso está relacionado con este tiroteo. Y una mujer embarazada recibió una herida de bala en la cabeza mientras conducía cerca de la calle 21 y Garnett. La bala entró por la ventana trasera y golpeó la nuca de la víctima. Un hombre estaba en el coche con la víctima, pero afortunadamente no salió lesionado. Y la mujer fue llevada al hospital donde se espera que ella y su bebé estén bien. El departamento de policía de Tulsa cree que el tirador intencionalmente disparó al vehículo y el incidente permanece bajo investigación y no se han publicado otros detalles.